¿Qué tal amigos? Les habla Floriberto Sánchez Durán, Sandur. Estoy encantado nuevamente de estar en contacto con ustedes a través de la magia musical. Hoy quiero compartir con ustedes la emisión número 6. Sí, queridos amigos, ya es la emisión número 6 aquí en Las Buenas con Sandur a través de la emisora digital La Muy Buena, que pertenece al Grupo Provisión Central de Medios Digitales. En esta emisión número 6, pues vamos a continuar con canciones de mi autoría. Es el turno de la canción número 1 de esta emisión y la cual le puse por título Me gusta todo de ti. Un tema muy bonito. Está interpretada por la excelencia de la trova. Me estoy refiriendo a ese cuarteto que lleva por nombre Los Juglares. Ellos me hicieron favor de incluir en sus grabaciones un álbum completo de 12 canciones y aquí les comparto Me gusta todo de ti con Los Juglares. ¡Gracias! 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 Me gusta la sonrisa de tu boca y tus labios que provocan Saborearlos en un beso. Me gusta darme cuenta que deseo ese fuego de tu cuerpo envolviendo mis inviernos. ¡Gracias! Me gusta todo lo que sé de ti, tu manera de vivir sin complejos y sin trabas. Me gusta tu manera de pensar y deseo sin titubear entregarte toda el alma. ¡Gracias! 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 Me gusta lo rizado de tu pelo, ese fino terciopelo de tu suave piel dorada. Me gusta ese toque de locura cuando besas en penumbra cada parte de mi espalda. Me gusta todo lo que sé de ti, tu manera de vivir sin complejos y sin trabas. Me gusta tu manera de pensar y deseo sin titubear entregarte toda el alma. ¡Gracias! 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 Les comparto un tema que lleva por título Estoy enamorado. Para todas aquellas personas que son muy sensibles, que son románticas, pues agarren su parejita, tómenlo de la mano, digan salud y vamos a escuchar esta canción que es romántica. Su título, Estoy enamorado aquí en Las Buenas con Sandur. ¡Gracias! 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 Confundo la luna con espejo, primavera con invierno, el desierto con el mar. Confundo el aire con el viento, el espacio con el tiempo, el dormir con descansar. Estoy enamorado de tu alma que tus ojos cual ventanas me dejaron dislumbrar. Estoy ilusionado y consciente de que todo es diferente si se ama de verdad. Ay amor, cuánto te extraño, cuánto te amo. Mis padres, hermanos y amigos El perico y vecinos me han dicho que me ven Contento, también acelerado Ya no soy aquel muchacho que se acuesta a las diez Confundo el sonido con silencio La estrofa con el verso, poesía con canción Estoy enamorado y percibo Que yo soy correspondido por tu alma y corazón Soy un ser enamorado Sí, enamorado Sí, enamorado Ya estamos de regreso después de haber escuchado Estoy enamorado, un tema romántico Quiero presentarles un tema acústico, un ritmo muy bonito Y también está a cargo de mis amigos Los Juglares Ellos me hicieron el favor de grabar Pues un álbum musical también que consta de doce canciones Y aquí les comparto una canción que se la escribí a México Es un paisaje musical al cual le puse por título Hoy le canto a mi tierra Escúchenla y disfrútenla con Los Juglares Hoy le canto a mi tierra De ciudades coloniales A sus costas y riberas A su pueblo indomable Las canciones de mi tierra Al cantarlas con mariachi Son la tumba de las penas Y remedio de los males Fue Dios Quien a mi tierra le dio Una sonrisa nocturna en la cara de la luna En el día el sol radiante Que calienta sus volcanes Rica flora, bella fauna Circundada por sus mares Que nos dan hermosas playas Como alfombras bajo el sol Es la Virgen Mori La patrón mexicana La patrón mexicana Quien bendice a mi gente Que con fe y valor avanza Es mi patria mexicana El orgullo de mi gente Que disfruta de la vida Y se burla de la muerte Fue Dios Quien a mi raza le dio Esa bravura y coraje Para siempre levantarse En las penas y desastres Cuando azotan mi nación Gran nobleza en el pecho Para derramar afecto Dignidad y valentía Y hermandad en el dolor Ven, 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 ven A conocer mi nación Donde el mar Siempre lo baña el sol Siempre hallarás Una sonrisa gentil Ven, 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 ven A conocer mi país Ven, 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 ven A conocer mi nación Donde el mar Siempre lo baña el sol Siempre hallarás Una sonrisa gentil Ven, 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 ven A conocer mi país Estamos de regreso amigos Después de escuchar Pues los comerciales De nuestros patrocinadores Ya tenemos patrocinadores Y entre ellos está Deportex Que están radicados aquí En la ciudad de Mérida Yucatán, México Ellos son especialistas En proveer Telas Especialmente Para confeccionar Uniformes Para el deporte Y también está Todo el grupo De provisión Todas esas plataformas Que conforman El grupo De medios digitales Llamado provisión Por ejemplo Panorama Yucatán Es un medio digital Pone a su disposición Las noticias Actuales Del momento Lo que está Aconteciendo También tenemos Vive Cinema y Fotografía Se especializa Con un equipo Totalmente profesional Para Conservar Esos recuerdos Tan bonitos Y únicos En la vida De todos nosotros Como son Fiestas de 15 años Las bodas Todo tipo De eventos sociales Acuda A los profesionales Continuamos Pues este El siguiente tema Lleva por título Dame otra oportunidad Les comento así rapidito De que este tema Lo interpreta Miguel Ángel Torres Con este tema Concursamos Allá en la ciudad De México Y llegamos A un cuarto lugar El título es Dame otra oportunidad Con Miguel Ángel Torres Necesito saber Cómo fue que te pedí Me resisto a creer Que te quieras Sin de mí Hay silencio En los dos Que tenemos Que romper Es preciso Que hablemos Y empecemos Otra vez Ayúdame 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 Sé que tiene solución Los errores Cometidos Las torpezas Y descuidos Que vinieron Nuestro amor Concédeme Concédeme Otra oportunidad Lograré reconquistarte Con tenura Con detalles Y si nada Cambiará No te vuelvo A molestar No me digas Adiós Adiós Dame tiempo De lograr Conquistar Tu corazón Pues Te amo De verdad Tengo miedo De sentir El deseo De morir No me dejes No te lleves Mis deseos De vivir Ayúdame Sé que tiene solución Los errores Cometidos Las torpezas Y descuidos Que vinieron Nuestro amor Concédeme Otra oportunidad Lograré Reconquistarte Con tenura Con detalles Y si nada Cambiará No Te vuelvo A molestar Dame otra Oportunidad ¿Qué les pareció Queridos amigos Este tema romántico En la voz de Miguel Ángel Torres Dame otra oportunidad Bueno pues continuamos Y ahora Quiero presentarles La voz también Privilegiada De uno de mis amigos Al cual Pues sean confianza Le digo que Somos primos Él es Miguel Alcázar Sánchez Y yo soy Floriberto Sánchez Entonces por lo tanto Somos primos Artísticamente Un tipazo Que canta una canción A la cual le puse Por título Serenata En huapango El título Lo dice todo Es un corte Campirano En ese ritmo Bonito Muy mexicano Miguel Alcázar La interpreta Excelentemente El título De esta canción Se la repito Es Serenata En huapango En la voz De Miguel Alcázar El charro De encenada Escúchenla Aquí en Las buenas Con Sandur De esta canción Voy a cantar huapango cerca de tu ventana Para decirte cantando lo que no puedo callar Me gusta tu cabellera y tu boquita sensual Quiero que seas mi dueña, la reina de mi hogar A la luz de los luceros, hoy te doy mi corazón bohemio A la luz de las estrellas entregarte mi pasión quisiera A la luz de las estrellas entregarte mi pasión Gracias por corresponderme, sigue durmiendo feliz Mi corazón late fuerte, ya me dijiste que sí Ya me despido contento porque prendiste la luz Para lanzarme un beso con la señal de la cruz Solo tú Serás mi dueña y la cruza de mis canciones bellas Ya se va Toma panguera, ay te dejo una flor y un beso Me gusta tal como eres, eres mi otra mitad Quiero que seas mi dueña, la reina de mi hogar Quiero que seas mi dueña, la reina de mi hogar Continuamos, continuamos amigos, pues en este abanico de diferentes géneros Ahora quiero presentarles una canción que lleva por título Vuelve, está en la voz de uno de los ganadores de México Tiene Talento Y me estoy refiriendo a José Antonio Paredes Ese extraordinario cantante yucateco Que fue un triunfador ahí en ese programa de una televisora De México Tiene Talento Escuchen a José Antonio Paredes este tema de mi autoría que lleva por título Vuelve aquí en la emisora digital La muy buena Hay una nube de nostalgia en mis noches Un cielo negro por ausencia de tu amor Por tu abandono en mis ojos hay derroche De sal con agua en botitas de dolor Hay una gama de recuerdos en mi alcoba De aquellos besos que nos dimos compasión Dime que hago si mi corazón te nombra Cada mañana con la herida de tu adiós Vuelve por favor Vuelve por favor yo te lo pido Quiero en tus brazos despertar Ya mi corazón ha dolorido Te pide a gritos por favor Regresa ya Hay una gama de recuerdos en mi alcoba De aquellos besos que nos dimos compasión De aquellos besos que nos dimos compasión Tal vez capricho Que nos aparata con dolor cada vez más Vuelve por favor yo te lo pido Quiero en tus brazos despertar Y a mi corazón ha dolorido Te pide a gritos por favor Regresa ya Continuamos, continuamos amigos con esta emisión Donde les presento un abanico de diferentes canciones Es el turno ahora de una chica Vero Gaitán Y su eslogan es La voz que acaricia tus sentidos Ella les interpreta de mi autoría Esta canción que también es letra de mi hermano Tomás Sánchez Durán Y hicimos autoría Y este tema lleva por título Y qué le digo al corazón En voz de Vero Gaitán Aquí en Las Buenas Con Sándur Después de tú y yo Hemos vivido Tantos momentos llenos de felicidad Me dices que hoy dejas nuestro amigo Y que no llore cuando vea que te vas Comprendo tus motivos y deseos Pero me niego a mirar la realidad El dardo del adiós es un veneno Mi corazón soportarlo no podrá Y que le digo al corazón que tanto ama Tus bellos ojos, tu sonrisa y tu voz Yo no quisiera explicarle que te marchas Si fui yo misma quien su puerta te abrió Voy a mentirle que te vas Pero regresas Pero regresas Que mi presencia también extrañarás Voy a dejarte otra vez Libre la puerta Por si decides Algún día regresar Vero Gaitán Y que le digo al corazón que tanto ama Tus bellos ojos, tu sonrisa y tu voz Yo no quisiera explicarle que te marchas Si fui yo misma Si fui yo misma quien su puerta te abrió Voy a mentirle que te vas Pero regresas Que mi presencia también extrañarás Voy a dejarte otra vez Subre la puerta Por si decides Algún día regresar Algún día regresar Bien amigos, continuamos Continuamos, estoy encantado aquí presentándoles una emisión más Con un abanico de canciones de mi autoría En las voces de mis diferentes intérpretes Ahora quiero enviar un cordial abrazo Un saludo muy especial Hasta la madre patria Les presento la voz de un cantante español Que le ha dado por cantar canciones mexicanas Él me contactó, le gustó una de mis canciones Y con mucho gusto se la mandé para que la cante Y ahora la pongo a su consideración El título de esta canción es Cuando me toque partir en la voz de Julio Quintana, el Mil Amores La muerte no es agradable De acuerdo a nuestra cultura Y mientras mi turno llega Se me ocurren tres locuras Seguro que mi partida Será cuando sea su tiempo Y como soy optimista Les diré lo que yo quiero Ay, ay Cuando me toque partir Quiero que vele mi cuerpo Sin llanto, sin rezo Si puedan reír Quiero que canten alegres Las bellas canciones de mi gran país Yo quiero que mi velorio No sea de rosario y llanto Y como los mexicanos Y como los mexicanos Disfruten tequila y canto Ardo derrame en mí La muerte no es agradable De acuerdo a nuestra cultura Y mientras mi turno llega Viviré sin amarguras Yo quiero seguir viajando Cantando con alegría Viviendo intensamente Cada instante de mi vida Que tal amigos Pues nuevamente con ustedes Presentándoles un abanico De canciones de mi autoría El siguiente tema Está interpretado por Luis Felipe Ávila Él es un gran compositor Un buen amigo Un buen guitarrista Dueño de una privilegiada voz Muy agradable En algún tiempo Pues hicimos algunas Algunas grabaciones Él me hizo favor De ponerle su voz A algunas de mis canciones Y aquí les presento una El título es Dulce y amarga navidad Por eso quise incluirla En esta emisión Porque ya estamos muy próximos A la época navideña Escuchen ustedes A Luis Felipe Ávila Interpretando Dulce y amarga navidad Aquí en Las Buenas Con Sandur Ha llegado ya la navidad Todos alzan Su copa de vino Todos brindan Por una amistad Un pariente O tal vez Un cariño En mi cuarto Me siento muy triste Recordando Nomás recordando Que aquel gran amor Que yo quise Me dejó casualmente Hace un año Navidad Navidad Tú me haces Nomás recordarla Navidad 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 Eres dulce Y también Muy amarga Y me dejaste Como un arbolito De navidad Solo Triste Y encendido Yo me salgo a la calle Pensando En sentirme contento Esta noche Pero cuando me hallo tomando Al oír A tan tristes Canciones Sin quererlo Recuerdo A la ingrata Que me hizo Feliz Mucho Tiempo Hoy la pena Y la angustia Me matan Al saber Que su amor Ya no tengo Navidad Navidad Tú me haces Nomás recordarla Navidad Navidad Eres dulce Y también Muy amarga Queridos amigos Pues nuevamente Quiero agradecer En primera instancia A todos ustedes Que semana a semana Se van Pues anexando A este público De seguidores De buenos amigos Que nos hacen Favor de seguirnos A través de las Plataformas Del Facebook Y directamente A través De la emisora De radio digital La muy buena Quiero agradecer También La dirección De Norma Quiñones Que es una De las responsables Para la La elaboración De estos programas Y en forma especial Pues mi agradecimiento También A mi amigo Gabriel Correa Él es el productor Y director general De toda esta Plataforma Que lleva por nombre Provisión Que es la central De medios digitales Y que está conformado Por Panorama Yucatán Cinema y fotografía 14 Televisión Valorarte Que es otra emisora También de radio digital Entre otros La muy buena Que es De donde estamos Transmitiendo Estos programas Así que Pues muchísimas gracias A ellos Y quiero despedirme De esta emisión Con un tema Que pues funcionó Bastante Con mis amigos Los románticos Del sol Quiero comentarles Rápidamente Que yo pertenecí A ese grupo Fui el compositor De cabecera Y por eso Quiero compartirles En esta emisión Un tema De mi autoría Grabada por ellos El título Gracias a ti Está en género De banda Y es un tema Y es un tema Muy pero muy romántico Con esta canción Me despido Agradeciendo A todos ustedes Por su preferencia Y quedan invitados A seguirnos escuchando En las próximas emisiones De Las buenas Con Sandur Aquí A través de la Emisora digital La muy buena Con música Para todo el mundo Como la luna Reflejada En un río Que se fragmenta En pedazos Al tocarla Así estaba Mi pecho Adolorido Tú lo curaste Y recobré La fe y confianza Como la flecha Por cupido Disparada Como perfume Que penetra Los sentidos Así entraste Hasta el fondo De mi alma Y te quedaste A calentar Mi frío Nido Amor Hoy agradezco Que gracias a ti Lo que sufrí Se fue con el viento Amor Amor Cuanto te quiero Me siento feliz Gracias a ti Mi mundo es bello Gracias por la felicidad Románticos del sol Amor Cuando tus manos Acarician Mi cabello Hay en mi mente Solo blancos Pensamientos Luego las tomo Y las cubro Con mis besos Por ser dos joyas Que me cuidan Todo el tiempo Amor 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 Hoy agradezco Que gracias a ti Lo que sufrí Se fue con el viento Amor Amor Cuanto te quiero Me siento feliz Gracias a ti Mi mundo es bello Me siento feliz Gracias a ti Mi mundo es bello